hola despistas hoy os vamos a presentar el sistema anti a fondo para vespa small frame en este caso lo vamos a instalar en una vespa SL el sistema se compone de estas piezas y es esta es una platina de acero inox y luego tiene estas dos piezas que vamos a instalar en la moto ahora para qué sirve el sistema anti a fondo y sistema anti a fondo es la palabra misma lo dice traducirlo en castellano sería anti hundimiento que no se hunde y esto sirve para que en la vespa primavera o la SL la NK y cuando vamos a darle con el freno no se hunda totalmente hemos intentado a poner a instalar amortiguadores de toda la calidad y hasta el bitubo si le damos duro se va abajo así que ahora os vamos a enseñar cómo se instala y luego os enseñamos también los resultados normalmente el amortiguador de la vespa de la primavera de la SL está montado en esta posición aquí va esta pletina esta pletina aquí y esto es como se monta el amortiguador montando el sistema anti a fondo vamos a ver lo que va a pasar la cosa que hay que hacer es quitar este tapón citó y en este tapón citó vamos a meter este eje que nos viene en el kit así que el amortiguador ya se va a instalar en esta posición ahora el amortiguador en vez que instalarse como antes en este eje en este eje aquí se instalará en este eje aquí y le vamos a posicionar esta pletina como vemos hemos cambiado totalmente la geometría porque antes el amortiguador iba aquí con este ahora lo vamos a instalar en esta posición así que cambiando esta geometría va vamos finalmente a resolver el problema que el amortiguador se hunde ahora lo vamos a instalar correctamente y en todos los detalles y os vamos a enseñar cómo funciona ya lo tenemos instalado ahora estamos a la espera que nos llegue el nuevo tambor para poderlo probar y os enseñaremos en otro vídeo cómo funciona